¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Nos vemos en el avance del cohete número 5 de Shinami no Itoki. En fin, me acabo de levantar hace una hora, hace 40 minutos exactamente, porque literalmente los que estabais atentos a lo que está subiendo el de lápiz, pues acabo esta madrugada, no he dormido nada, me he levantado a la hora siguiente, a las 7 que acabo, a las 8 me desperté, me volví a dormir con gilipollas y me he despertado a las 12. En fin, volví al tema. Capitán de los 4, bueno, nos ha querido tío, nos ha querido demonio, le dan una misión de investigar, de investigar un poquito más de la familia de los ingenieros, de la familia de Shusaku. No, este es Dioko, perdón, de Dioko, de la familia de Dioko, porque están viendo que va a haber una especie de manipulación, que va a haber una especie de manipulación a su familia de ellos con los materiales y que les va a joder a la familia... A la familia Iga. Así que, nada, empieza a investigar y tal. El tío hace sus misiones y a la vez al tío le encomiendan, bueno, le van a matar, le quieren matar al tío porque es un peligro. La asociación, supuestamente, que es la pacificadora de todos los asuntos con las demás aldeas ninjas, pero como que hay traidores. Pero bueno, en fin. A mí, entre nuestro querido Itoki, pues nuestro querido Itoki está en clases y tal, y tiene una especie de misión, bueno, de examen, en la cual tiene que hacer un examen, Itoki está estudiando, matando a estudiar, pero los demás, pues la estrategia no es estudiar, sino es robar el examen. ¿Por qué? Porque una de las monedas para probar el examen es robando las preguntas, bueno, las respuestas, o sea, obteniendo las respuestas después de robarlas y estudiártelas. A lo cual, pues nada, hacen un pequeño grupo, bueno, un pequeño grupo bastante grande al final, la verdad, pero están Itoki, están Kodetsu, Kodetsu, perdón, Kirei y Ryoko. A lo cual se meten dos chicos, que esos dos chicos fue, uno que salvó Itoki y la otra vez que se enfrentaron ahí con los, con los, bueno, con el Shusaku y todas las mierdas. Así que, pues nada, se va el frutazo. Se acaban llegando, perdón, y esos cabrones, pues como que tienen ya planeado algo y nada, van a robar la información también, tiene pinta. A lo cual, por cierto, me encantó que Ryoko le acaba explicando todas las cosas, las funcionalidades a Itoki y se acaba enfrentando ella porque le hizo daño sin querer a su herramienta, pero al final ve que está apasionada, que le encanta y que debería de continuar, a lo cual Ryoko nos cuenta de que su padre no quiere que se meta en este mundo y que se ponga a hacer otra cosa y ya está, a lo cual ella se sienta muy mal porque le gustaría continuar con la empresa de su padre. En fin, que de hecho descubrimos al final, en el capítulo descubrimos que este men es su padre. Así que, pues eso. Bueno, nada, hasta invento un nuevo aparato y todo, que todo es guapo, la verdad. Pero bueno, los demonios se infiltran en la base de los del clan contrario del esto, porque básicamente van a tener datos y tal, y nada, el tío es increíble, es brutal, es que es increíble. Que me encanta que todo esto el tío sabía que le estaban siguiendo, lo hacía como que no sabía nada. Bueno, la asociación de esta de la apaciguadora empieza a seguirle y tal, para reventarla, hasta que al final involucra a la otra asociación para que los persigan y tal, y pues sería padre, y el tío tranquilo sale corriendo y obtiene información y todo. A lo cual luego se lo cuenta la familia de Ryoko, y obtiene alguna información y ya está, la verdad. Es que el tío, literalmente, el tío es un puto profesional, es el puto amo, porque literalmente había cámaras todo térmico y tal, pa, un puto robot simplemente, o no sé qué lanzó, qué mierda lanzó, que a la par, él corría y no le detectaron. O sea, el tío es increíble. Es que el tío, el demonio, es increíble. Así que nada, que por cierto, quieren ir, supuestamente, a por el arma secreta que nos cuentan. Aquí la madre de Itoki nos cuenta que existe esa arma, pero no va a poder enseñar al clan, pero existe esa arma y supuestamente van a por ese arma, que supuestamente decían que no existía, que era una leyenda, un mito. Pero bueno, a mientras, volviendo a Itoki y al resto, pues hacen la misión para robar el examen. Itoki es muy mal, pero bueno, tienen que recubrir el plan B de huida, que Kirei y el resto los distrae. Acaban apareciendo los subordinados del... del... del Susaku. Y nada, la verdad, al final quedan huyendo porque llegan Kotecho y... y nada. Pero bueno, que a mí entonces habían quedado a solas... Ryoko y Toki a intentar obtener la información y tal del examen de la caja fuerte y lo acaban obteniendo, la verdad. Pero después a ver el examen, pues ven que no es... no sé, esa... ¿Pero no es la pregunta? ¿Se lo había hecho el cambiazo? Que a todo esto estaba involucrado el clan de Susaku. Y... y nada, la verdad. Al final suspenden todos, menos Ryoko porque es chica lista y... y le mandan a hacer un trabajo de limpieza a los que han suspendido y poca cosa más, la verdad. Y pues... se va haciendo una alianza nueva ahí. Bastante buena, la verdad. No te voy a mentir. Ha hecho más amistad de nuestro querido Itoki. Y al final nos cuenta, al final del capítulo y del ending, creo que nos cuenta que aparece... que aparece a través de las organizaciones aquí de los apaciguadores y que supuestamente dicen que la pava se ha escapado o algo así. La que está loca, al principio que quería matar a Itoki, creo que se ha escapado o sabe algo de ella y que no quiere que el resto se entere. Algo así, entendido yo. Veremos qué va a suceder en el capítulo número 5. En fin, capítulo número 5. Cadena de dolor. Se acerca el examen práctico. Se dice que hay muertos por todos los años. Y Koga tiene la intención de aprovechar esto para matar a Ko. En un momento tengo dudas sobre el mundo ninja donde se tolera a matar y se ha asesinado hacia el enfrentamiento con Susaku. Y no hay idea o una estrategia, pero va a salir mal. Ay, qué linda su waifu tiene en su brota. A ver, para empezar. Vemos aquí a Soko aquí pensativo y tal, rayado el cabrón. Kirei con Itoki hablando y tal. Es que muchísimo Kirei. Ay, qué linda nuestra querida Niohko. Mírala, estoy feliz. Estoy feliz de la vida, qué linda. Viendo una especie de carta o algo así, no sé. Vemos al director con Itoki hablando. Itoki con la tarjetilla, por cierto. Itoki herido y tal. Y me salió a Kodetsu. Cargando como si fuera un gatito. Kodetsu ahí atacando, lo están atacando, pero decimos que esta mujer es Dios porque realmente lo es. Y poca cosa más, vale. Primero el avance de aquí. Así que nada, disfruta el avance, lo comentamos. Y vemos al que hasta ahí. Así que disfrutadlo. Como me encanta la canción. Esto del avance, tío. Todo relaxing, tío. De verdad, los juegos todo relaxing. Veis, ahí está esa cosa que tenía como un chivo o algo así. Tenía yo que sé. Se ha escapado, yo que sé. Te lo juro, esto es realísimo. Con la loca. Ojalá vuelva. Me encanta. Me encanta la loca, tío. Bueno, en fin. Vale, pensé que estaba hablando en silencio. Sí, o sea, me ha mutado. Sí, o sea, me ha mutado y digo, muy bien. Vámonos, a ver. Vamos a ver el que murió, supuestamente, el del clan de estos de ahí. Supuestamente el que murió, supuestamente no. El que ha muerto y que yo sigo diciendo que lo ha matado sin su padre. Pero bueno, vale, le han matado el claniga, digamos, digamos. Vemos que está hablando con Shaku. Sé que es una tontería. Se ve feliz, cabrón. Es una tontería. Está hablando Shaku ahí con Itoki y Kotechua ahí al lado. Vemos ahí Shaku y Itoki luchando. Pero lo hago, de nuevo, de todas las maneras. Vemos ahí a Kotechua este combatiendo. Contra a los cabrones, estos hijos de puta. Que no vienen uno, no vienen tres porque son unos hijos de puta. A ver, reviente la boca. Y lo va a hacer, seguramente, porque es cosa esto. Así que, ojalá os reviente bien. En el próximo episodio de ese minuto aquí. Uh, bombas. Nada mal rollo, ¿eh? En la cadena de sufrimiento. Vale, a ver si. Resulta el avance, avance. Y hay que traducirlo y todo. Así que, ade, disfrutadlo. Ahora lo comentamos y lo traducimos. Ade. ¡Ai, Katto! ¡Ai, Katto! ¡Ai, Katto! ¡Ai, Katto! ¡Ai! ¡Ai, Katto! el avance, en el cielo. Vale, vamos. Empezamos aquí, como hemos dicho, el pasado, supuestamente está contando o recordando Susaku, con el antiguo clan de su aldea, que supuestamente era pacífico, prometedor, era una persona, y el padre es todo lo contrario, claro. Vemos ahí a Minitoki con Kosetsu, y es cuando se encuentran con Susaku, ahí, pues peligro, pero le dice algo, y ya está. Yoko aquí con una máscara, dándoselo a Itoki. Qué linda, guay. Es una máscara, en verdad. Sí, es una máscara. Vamos a Kosetsu enfadada, con Itoki, hablando. Itoki en plan de ¡Ay, ya cagué! Luego Itoki se va, le cierra la puerta de la cara a Kosetsu. Y Kosetsu enfadada, la verdad. Luego vamos a Itoki ahí con Kosetsu, parece que están practicando para ese supuesto combate, supuesto, no, con el combate, que va a tener con Susaku. No te va a caer, pero Kagebunji no Jutsu. Vale, vemos aquí que está usando su arma o algo así. Ah, sí, Kosetsu ahí su... no sé qué habilidades. La verdad, todavía no lo sé, vale, todavía no sé todo el mundo ninja. Que repito, Kosetsu está rotísimo. Esta mujer es Dios, pero hay unos explosivos, unas bombas. Luego han lanzado unos shurikens. No sé si hay Itoki ahí, que se da un golpe, parece ser. Ah, no, no es Itoki. Es la que supuestamente la agencia que quiere matar a nuestro tío demonio y ahí vemos el tío, pues... Yo me apuesto a que esta mujer se va a enamorar de este. Es que no sé por qué. Llámanme loco, pero se va a enamorar. Un mensaje y tal. Está escribiendo Itoki por teléfono. No sé con quién, la verdad. Kirei, puede ser Kirei. No sé por las letras, puede ser Kirei, pero no sé. En fin, vamos a traducirlo, a ver qué nos trae el capítulo número 5. Me voy a morir en traducirlo. 100%. Gracias. Buen trabajo. Mira, un muñeco como perfecto, sí. Hemos empezado ya, eh. No sabes las cosas de los... de las muñecas, muñecos. Sí, churiken o haginawa. Sí, o sea, son como los churikens y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. ¿Entonces, ¿sabes qué es esta cosa? Venga, aquí otra pregunta más. Sí. ¿Pete? ¿Cómo, pete? Un momento. Sí, ¿sabes qué es esta cosa? ¿Y sabes qué es esta cosa? Sí. Es un traje ninja, es un traje para los ninjas que te permite ser más fuerte. Muy bien. ¿Y sobre este objeto? Esto. ¿Qué es eso? ¿No parece real? Es para administrar tu poder y, como puedes decirlo, potenciarlo más. ¿Qué es eso? Enséñame usarlo, enséñame usarlo. Es increíble. Es increíblemente, no sé, no sé qué es, pero vemos aquí la hidromada un poquito o rayada. No, sí, para eso. Así que tienes que tener cuidado de usarlo. Gente que ve este anime y tal, pues tened cuidado de usarlo. No pueden usar los humanos. Así que no dejes que lo descubran. Todo lo que tenemos que poner en serio, por así decirlo, las sombras. Muchas gracias a todos. Básicamente que se está diciendo Kirei que esto, los que nos están viendo que tengan cuidado de usarlo y tal, lo cual, Ryoko dicen que no quieren que saberlo, que nosotros estamos en las sombras. No quieren que saber que existimos. Brutal. Así que nada, a ver qué nos trae ese combate entre Shusaku y Itoki. A ver qué nos trae, tiene bastante buena pinta. Y a esperar, así que nada más. Chiqui lo dejo y nos vemos. Ale. Hasta la próxima.